Venimos con el tema de cabarete, créanme que para mí es desagradable tener que enfocar este tema, pero tenemos que hacerle un llamado a todas las personas de buena voluntad de nuestra región, hacerle un llamado a las autoridades de la República Dominicana, a las autoridades del Palacio. ¿Por qué del Palacio? ¿Por qué al presidente? ¿Por qué a la vicepresidenta? ¿Por qué a todos los ministros? ¿Por qué a toda la gente de buena voluntad? Porque es posible que en un país donde las cosas se bailotean tanto y donde es en este gobierno y ese crédito al quedárselo al presidente Luis Abinader, es en este gobierno donde la ley comienza a ser respetada y yo soy abogado casi 23 años. Es en este gobierno donde las personas comienzan a detenerse porque se están sentando precedentes importantes que te dicen si tú no observa la ley puede tener problemas. Pero el problema de los distritos municipales está en que no tienen los suficientes presupuestos ni las herramientas para bien hacer cumplir la ley. Y en ocasiones los hechos no son porque tú no quieres o por corrupción. A veces no observar una norma te crea una dificultad. Y yo lo que creo es lo siguiente. Reitero, no tengo ningún problema con Michelle Grossier ni con nadie. Lo que ocurre es que en el marco periodístico hemos sido el más profundo siempre de esta región. Hemos estado siempre al lado de los mejores intereses. Y hoy yo me atrevo a decir y asegurar que en toda la historia del distrito municipal de Cabarete jamás había habido tanta transparencia como la hay hoy. Jamás había la posibilidad de accesar a los archivos del ayuntamiento como lo hay hoy. jamás Cabarete había tenido las inversiones en toda su historia como la tiene hoy. Y es injusto que Michelle Caoba por un asunto de prejuicio o por un asunto personal se alíe con gente que no son como él. Porque yo quisiera decirle a ustedes que quisiera seguir creyendo en Michelle, aunque él mismo se está desacreditando con los audios que nosotros tenemos y que no son falsos y que no van a poder hacer nada en el marco legal contra mí porque no estoy mintiendo. Y si tiene la posibilidad en el marco legal cualquier persona de meterme a la cárcel o hacer cualquier acción como hicieron con Freddy Cruz, yo la acepto. Pero no es posible y Cabarete no merece lo que está ocurriendo. Han suspendido a Freddy Cruz por una alianza perversa de gente de su partido, de su propio partido PLD que se unifican para repetir una historia que le dio resultado en un momento con un hombre extranjero con cierto altruismo como Michelle Caoba que quiso luchar contra lo que él entendía que no estaba bien frente a Canoa y que ahora lo convencen no porque quieren lo mejor para Cabarete sino por asuntos personales, personas, personas que no tuvieron la suerte por parte de Freddy Cruz de que él les repitiera lo que hacían otros directores distritales que era sacarle un dinero todos los meses y cuando hablo de sacarle un dinero estoy hablando del pasado de ese distrito y todo el mundo lo sabe. Cabarete no se merece eso. Ustedes están colocando a Cabarete en un limbo van a terminar afectando profundamente el clima de inversión, van a la confianza sobre Cabarete y eso no es justo y yo no estoy aquí luchando por Freddy Cruz ni por el maldito PLD ¿qué tengo yo que ver con PLD? Yo del PLD renuncié en el 2010 y no volveré nunca ahí y Dios que me perdone porque en política no se puede hablar así con ese absolutismo pero ¿cómo puedo pensar de nuevo en un PLD que se traicionan entre sí, que dan este tipo de golpes bajos entre sí, que no lo harían contra alguien que llega de nuevo o que llega por primera vez? Quiero presentarle este audio, un audio con cierta similitud pero yo he querido y posiblemente lo presente todos en este programa, en algún momento todos los audios que tengo porque el audio anterior que publiqué, alguna persona ha querido cuestionarme decir que lo editamos y que las cosas han sido desnaturalizadas y eso no es verdad yo no hago eso porque a mí nadie me puede decir que por hacer eso a mí Freddy Cruz me ha pagado un peso eso no es verdad, no es verdad y eso no solo puedo jurarlo ante Dios y ante ustedes Dios también me puede castigar si estoy mintiendo, yo no actúo por dinero en ningún caso escuchen este audio y díganle a Michelle que yo que no soy su enemigo y que soy el que más lo he defendido siempre le está diciendo que es él que debe defenderse, no yo defenderlo porque en este audio ustedes van a encontrar cierta similitud al otro excepto una actitud de presión que él ejerce contra Jorge según el audio y que le dice yo lo he hecho todo, he gastado dinero para esto coño, que es esta vaina esto es cabarete, esto es por cabarete o esto es por otra cosa sean ustedes mismos los jueces tú tienes la suerte de tener a la esposa tuya adentro tú puedes manejar ese ayuntamiento ahí según las reglas pero todavía no se ha visto eso Jorge tú tienes que quitar los enlaces con el equipo de Freddy y deja la esposa tuya y maneja y tú atrás diciendo lo que hay que hacer pero ya no, es difícil entender tu comportamiento con ese ayuntamiento yo hice todo el trabajo mira y amenaza y tienes que gastar dinero y tú nada tú estás ahí y no estás haciendo nada ahora mismo para quitar el enlace con ese ayuntamiento que había antes nosotros conocemos la decisión o órdenes que ha dado el partido de la liberación dominicana en sus estructuras superiores con relación a este tema conocemos todo incluso conocemos que Jorge Espaillat competía por la presidencia del municipio de Sosúa contra la regidora Odri y que fue justamente la influencia y el poder del liderazgo de Freddy Cruz que le dio dos votos para poder derrotar a Odri que contaba con una parte importante de la estructura lo manejamos todo ese director distrital que hoy ha sido traicionado que le han metido una espada por la espalda fue quien le dio a Jorge Espaillat la presidencia municipal no la ganó él no la ganaron los otros peledeístas la ganaron dos votos que le pudo aportar Freddy Cruz y lo podemos discutir en el escenario que quieran hoy ese Jorge Espaillat que anda por ahí tratando de limpiarse la mano como Pilato o creer o querer coger de pendejo a los otros cuando Freddy Cruz estaba siendo suspendido en la sección Jorge estaba ahí espaldarando su obra haciendo lo propio o lo que le estaba ordenando Michelle Caoba estar detrás de su esposa para manejar el ayuntamiento en abierta violación a lo que nuestras leyes establecen y por eso es bueno que existan estos programas y que existan las grabaciones porque que hacía en ese escenario el presidente del PLD nada ese no es un escenario político estaba ahí porque estaba cumpliendo las órdenes de una tratativa sucia e injusta el presidente de un partido político no le cabe ningún espacio en esos escenarios porque los partidos políticos solamente tienen intervención cuando hay un cese de un funcionario electo en caso de renuncia o muerte que el partido envía una terna y dándole curso a los procedimientos en función de esa terna se escoge un agente que ha propuesto una de las de la gente que ha propuesto el partido en la terna para sustituir en este caso no hay nada de eso un director distrital suspendido y en su lugar sube la vice directora entonces es bueno que Cabarete conozca esto y es bueno que el propio Jorge conozca esto y le invito que venga y se someta al escrutinio de detrás del rumor le doy dos horas cuando quiera para que venga y se someta aquí a las a las preguntas y darle la respuesta al pueblo que necesita gracias director a toda esta parafernalia que para mí es muy desconcertante se suma que aparece la figura de Raquel Sierra en el ayuntamiento de Cabarete cuando se está asumiendo el ayuntamiento cuando se está recibiendo el ayuntamiento Raquel Sierra está ahí y yo pregunto y que hace Raquel Sierra ahí quien es Raquel Sierra la que tiene el moñito ahí la que está adelante ahí ella es Raquel Sierra y al videos Raquel Sierra era persona que en un en un acto parecido contra Canoa era la mujer de Jorge Espaillat la esposa y también vice síndica y tomó el ayuntamiento sin haberlo ganado sin haberse sido si haber sido sometida al escrutinio del pueblo porque hubo una situación planificada contra Canoa también entonces el día de hoy el mismo Jorge Espaillat de manera coincidencial casual o como ustedes lo quieran ver es el esposo también de la vice síndica que va que ha sustituido en la suspensión provisional a Freddy Cruz oh cuánta suerte tiene ese hombre como la circunstancia lo colocan en los momentos más apropiados en términos políticos de su distrito entonces Michelle a mí me gustaría saber si tú te sientes bien viendo a Raquel Sierra usufructuar estar presente en algo a lo que a ti te arrastraron en algo en lo que tú has colaborado claro no he dicho que está haciendo nada ilegal no he dicho que lo que tú has hecho es ilegal pero te han arrastrado y te han engañado y ese engaño se va a traducir en un daño fundamental muy 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 contundente contra Cabarete muy contundente contra Cabarete porque tú estás en ese audio incitando a que saquen a toda la gente de Freddy Cruz sin saber a quiénes van a meter y yo te pregunto acaso tú no tuviste una lucha contra Raquel Sierra ya Raquel Sierra no es mala acaso tú no tuviste una lucha contra propios sectores del PLD esos mismos sectores que hoy están ahí no lo sé te toca a ti decidir lo que yo sí sé es que todo lo que está pasando en Cabarete no está pasando porque quieran porque quieran que las cosas se hagan bien ni porque quieran de ninguna manera que Cabarete tenga un porvenir con mayores garantías todo eso es parte de una planificación para encauzar desde el ayuntamiento tomándolo como instrumento proyectos políticos que en sus mentes en la mente de algunos que más que actores políticos con experiencia y con capacidad parecen como si tuvieran el intestino grueso conectado al cerebro y con lo que tú lanzas por él todos los días a la letrina se le está yendo al cerebro solamente así es capaz una persona de pensar que puede lograr una aventura como la que Michelle llamó en el otro video y como también sale en este video una aventura una aventura que no daña a Freddy Cruz una aventura que daña al pueblo de Cabarete al derecho que tiene de seguir creciendo al derecho que tiene de seguir avanzando ustedes saquen sus conclusiones yo estaré aquí expuesto a que hagan conmigo lo que quieran pero voy a seguir diciendo la verdad no importa el costo que yo tenga que pagar vamos a pausa vamos a pausa vamos a pausa